Tener buenos hábitos con el dinero es una parte fundamental para ganar mucho y acercarse lo más posible a ser millonarios, pero a veces resulta más complicado de lo que se dice sin más. Por eso no te preocupes, por eso hoy te enseñaremos los principales consejos para superarlo y ser bueno con el dinero acercándote día a día a la posibilidad de volverte millonario sin problema alguno. Pero antes de comenzar no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Tienes algunos ahorros de emergencia. Esto puede resultar sorprendente, pero el 62% de las personas tienen menos de mil dólares en ahorros. Otro 21% no tiene una cuenta de ahorros. ¿Por qué está pasando esto? Primero, la banca ha cambiado. Obtiene poco o ningún interés por su dinero cuando está guardado en ahorros, por lo que las personas sienten que guardarlo debajo del colchón es una vez más una opción viable. Los bancos también están cobrando todo tipo de tarifas locas ahora. Cosas como cargos por saldo bajo, cargos por sobregiró y cargos por cierre de cuenta dañan desproporcionadamente a las personas que no tienen mucho dinero para empezar, lo que les dificulta aún más ahorrar. Los jóvenes a menudo ahora cargan con una gran cantidad de deudas, en su mayoría, inevitables como préstamos para estudiantes, un préstamo para comprar el automóvil que necesitan para ir a trabajar y gastos bastante altos como el alquiler en una ciudad costera costosa, los altos costos de los alimentos. En el mismo. Y no son sólo los recién graduados los que están sintiendo el pellizco. El costo de vida ha aumentado a un ritmo significativamente más alto que los salarios durante los últimos 12 años. Estamos pagando más por nuestras cosas sin que nos paguen tanto más por nuestro trabajo. Si tiene al menos algunos ahorros de emergencia en este día y edad, puede marcar esta categoría por ser bueno con el dinero. Número 2. Aprovecha el ajuste de jubilación de su empleador. Voy a ser franco aquí, si no está invirtiendo lo suficiente para obtener el aporte equivalente completo de jubilación de su empleador, está cometiendo un gran error financiero. Una igualación del empleador en su contribución de jubilación es dinero gratis. Un estudio reciente mostró que, colectivamente, nos estamos perdiendo más de 24 mil millones en igualaciones de empleadores. Eso es mucho dinero extra. Debería, como mínimo, aportar suficiente dinero a la cuenta de jubilación antes de impuestos de su empresa para obtener el aporte equivalente de la empresa. ¿Sigues pensando que no puedes permitírtelo? La mayoría de las empresas ofrecen una coincidencia inferior al 6%. De hecho, el promedio es solo del 2-7%. Si llegara a ganar 40 mil por año, por ejemplo, eso es alrededor de 400 dólares por cheque de pago, si le pagan quincenalmente. Esa es una cantidad minúscula de dinero, y si no puede permitírselo, mi consejo es que busque otras formas de reducirlo porque se está perdiendo dinero gratis. Si está aportando al menos suficiente dinero para obtener el aporte equivalente de jubilación de su empleador, está bien con el dinero en esta categoría. Hey, no te vayas. Si llegaste hasta aquí, coloca la palabra dinero bueno en los comentarios para asegurarte de lograr todos los millones que mereces. Continúa en el vídeo pues el siguiente consejo, al igual que el último, son esenciales para lograr tu meta. Número 3. Ahorras efectivo para compras en lugar de usar deuda. El hogar promedio con deudas tenía poco menos de 16 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito en 2015. Relativamente fácil obtener crédito en estos días. Si nuestro presupuesto está ajustado y no podemos pagar algo, por lo general lo ponemos en una tarjeta de crédito, damos una excusa de por qué y luego lo justificamos diciendo que lo pagaremos el próximo mes. El problema es que el próximo mes nunca parece suceder y así comienza la bola de nieve de la deuda. Un colega me dijo que una vez que tienes hijos, simplemente tienes que complementar tus ingresos con tarjetas de crédito como si fuera un hecho conocido y la única forma de vivir. Aterrador. Entonces, en lugar de satisfacer su necesidad de gratificación instantánea, evite hacer compras a menos que tenga el efectivo para pagarlas. Tengo una regla general para hacer compras. Primero, si quiere algo, incluso si tiene el efectivo para pagarlo y es una compra mayor, salga de la tienda, vaya a casa y duerma. Si aún desea realizar la compra al día siguiente, debe cumplir con dos requisitos. Tienes que tener el efectivo para pagarlo, sin crédito. Tienes que decidir que se suma a tu calidad de vida. El segundo es un gran problema. Incluso si ha dormido sobre él y tiene el efectivo para pagarlo, si realmente no mejora su calidad de vida, probablemente terminará en un montón de chatarra o en una venta de garaje algún día. Si ya está ahorrando efectivo para hacer grandes compras en lugar de ponerlas a crédito, considérese bueno con el dinero. Número 4. Busca valor, tanto en compras como en inversiones. El año pasado, conducía a casa desde el trabajo y escuchaba la estación de radio AM local de deportes. Encuentro que tienen grandes programas, pero también recibes muchos anuncios, también cursis. Uno de los anuncios que escuché ese día todavía me acompaña hoy. Era un anuncio de un colchón, y la persona que hablaba seguía diciendo que no podía permitirse el lujo de ser barato. Siendo frugal yo mismo, inicialmente me burlé de esto, pensando que no tiene absolutamente ningún sentido. Fui a casa, se lo conté a mi esposa, lo escribí en un blog y seguí pensando en ello. Entonces finalmente me golpeó. La persona del anuncio tenía razón. Ninguno de nosotros puede realmente darse el lujo de ser barato. Esto es lo que quiero decir. He comprado algunas cosas realmente baratas en mi vida, pensando que estaba ahorrando dinero. El mejor ejemplo son mis zapatos de trabajo, un par de medias que compré en Amazon por 50 dólares. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con los zapatos de vestir para hombres, 50 dólares es una cantidad absurdamente grande para pagar en muchos países. ¿Sabes cuánto me duraron esos zapatos? No más de ocho meses. Pensando que los usé durante el invierno, compré otro par exactamente del mismo tipo. Otro 50 dólares. ¿Adivina cuánto tiempo duraron? Unos seis meses. Entonces, en poco más de un año, gasté 100 dólares en dos pares de zapatos. Puede parecer mucho, pero si este ciclo continuara, estaría gastando alrededor de muchos dólares al mes. En su lugar, debería haber comprado un par de zapatos de trabajo bonitos y de alta calidad que resistieran y duraran. Eso es lo que he hecho recientemente y me costará un poco más de 100 dólares. Mi punto es que debe buscar valor en las cosas que compra y en las inversiones que realiza, independientemente de si se trata de acciones o zapatos. Valor significa la mejor calidad al precio más bajo. El valor no siempre es la opción más barata, pero tampoco suele ser la más cara. El valor es algo que tendrás que determinar tú mismo. Pero mi consejo es que obtengas la mejor calidad posible por lo que estás dispuesto a gastar. Compra cosas que duren. Si ya está buscando valor cuando realiza compras y no solo opta por la opción más barata, está en camino de ser bueno con el dinero. Número 5. Inviertes en cosas que aprecian y evitas gastar en cosas que no. Si está gastando su dinero en cosas como automóviles, ropa y otros artículos tangibles que no aumentan de valor después de comprarlos, está en camino de no ser muy bueno con el dinero. Comprar un auto nuevo es un gran ejemplo. Claro, puede estar en perfectas condiciones, completamente cargado y tener todo lo que desea, pero nunca valdrá lo que pagó. Puede que no valiera la pena cuando lo compraste. En su lugar, debería buscar autos usados de bajo kilometraje. Vea el punto anterior sobre comprar por valor y pagar en efectivo. Ingrese sabiendo que no se apreciará en valor, así que tome el golpe más bajo posible que pueda. Por otro lado, deberías poner tu dinero en cosas que aumentan de valor, apreciarlo. Lo más fácil en lo que pensar es invertir en acciones, bonos, fondos mutuos, ETF y fondos indexados. La lección aquí es concentrarse en poner su dinero en cosas que aumentarán su valor, no disminuirán. Evite compras tontas que terminarán en la basura en un futuro no muy lejano. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesita saber cómo empezar a ganar dinero con buenos hábitos del mismo, solo te falta aplicarlos a tu propia vida desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.